que nos presenta en ambas etapas, vale decir, joven y viejo, goza de una particular estabilidad física, psicológica y emocional a lo largo del poema. La relación más inmediata que el lector consigue entre la idea de juventud y Beowulf como poema reposa justamente sobre los ojos del protagonista, y atiende en gran medida a un análisis de tipo estructural del texto, es decir, se presta bastante atención al hecho de que Beowulf, en la primera mitad del poema, es joven, un periodo de su vida que alcanza un clímax con el viaje a Dinamarca para acabar con Vendel y de paso poner fin a la vida de su herpida madre. Pero lo que vuelve héroe al personaje no es su enfrentamiento a hechos monstruos descendientes de Caín, sino que ese episodio es consecuencia de los que podemos llamar deberes del joven. No se espera que toda la nación gauta o anglosajona llevándolo al lugar de su redacción se expanda por el mundo conocido para extinguir pocos, ya que los héroes educan y modelan a un pueblo. Beowulf de alguna medida lo hace a través de sus duelos en ayuda de ronca, pero si todos y cada uno de los gautas quisiera y pudiera aspirar a eso, aunque doyemos a las criaturas el carácter de metáforas de lo inmoral, la posición del héroe quedaría invalidada por pasar a ser tan solo uno más del mundo. ¿Dónde hallamos los deberes del joven? ¿Cómo nos ilustran los personajes respecto a lo que se espera de dicha etapa de la vida? Las respuestas las debemos buscar no tanto en lo que se hace dentro del poema como en lo que se dice. Ya en los primeros versos, el narrador nos habla de la juventud de Beowulf, el hijo de Skilt, no el héroe del poema, que por sus méritos obtiene la lealtad de sus hombres, alcanzando a estar vigente esta incluso en la vejez. Posteriormente, cuando Beowulf, esta vez sí el héroe del poema, argumenta por qué habrían de darle la bienvenida en Hewild, dice, Ya siendo joven, el valor me deparó fama. Incluso ya tiene recuerdos más antiguos de épocas en las que él mismo se consideraba joven, y lo leemos en una narración nacida de la propia Boca de Beowulf, cuando se enfrenta a Unferd en el salón. Aquí encuentra las proezas realizadas en la competencia de nado contra Breka. Si bien el Cauta es derrotado en la competencia, obtiene a cambio de su segundo lugar algo mucho más valioso que ni Breka ni Unferd poseen, honor. La causa de esto es que el hijo de Testeo se retrasó en el quinto día por las inclemencias del tiempo, pero principalmente porque se distrajo matando bestias marinas y alimañas con su espada, objeto mencionado reiteradamente en la narración. La defensa de Beowulf dice, Jamás en la guerra tú o Breka han hecho honor a sus espadas ni han tomado parte en hazaña capaz de igualar a las mías. También nos brinda algunas pistas la historia del mismo Rothgard, quien 50 años antes de construir el salón y ser atacado por Grendel, abro comillas, ganó su honor en la guerra y por ello el pueblo lo siguió. Numerosas eran sus huestes de vigorosos y jóvenes guerreros. Continuando con lo que cada vez se nos aproxima más a la respuesta que buscamos, es necesario mencionar un último ejemplo que ayuda a finalizar la idea que hemos desarrollado en los párrafos anteriores. Es específicamente el momento en que Beowulf comparte con sus compañeros su reflexión previa a asistir a la contienda con el dragón de fuego, que adopta matices de despedida. Dice Beowulf, El hábito de la guerra fragó mi juventud. Ahora en la vejez el combate espera nuevamente por mí con su glorioso santo y seña. Ese funesto reptil se abandona la guarida, conmigo deberás medir fuerzas. A primera vista podría aparecer un aviso de lo que está por venir en el pueblo, pero si analizamos detenidamente el párrafo, hallamos en una sola línea la juventud y la vejez. La primera como la instancia que formó al guerrero, el escenario de las batallas que como el fuego lo fraguaron. Habiendo sobrevivido a la guerra y consiguiendo de ésta lo que corresponde, honor, fortaleza y lealtad, la vejez lo alcanza mientras el combate lo ha esperado. En términos concretos, la lucha con el dragón es un reencuentro con el combate. Ahora podemos hacernos nuevamente la pregunta, ¿de qué se trata la juventud en Beowulf? Podemos decir que la juventud es el momento en el que el buen guerrero intenta asegurar sus años seniles de una existencia digna, particularmente en base a su fuerza, de la que debe valerse en el campo de batalla y convocar en torno a él a los hombres que puedan defenderlo, incluso entrando en la vejez, periodo del que se esperan conductas absolutamente distintas, como veremos a continuación. Si existe un personaje que represente por excelencia la vejez en Beowulf, es el rey de Dinamarca, Rothbard. El anciano monarca adopta un papel absolutamente relevante en la primera mitad del poema, y a ratos su preponderancia nos seduce y pareciera reducir la cabida del héroe gauta, más allá de que sepamos que Beowulf es el único capaz de poner fin al tormento de Ereth. Incluso con reconocer un tinte paternal de Rothbard en relación a Beowulf, podemos entender el personaje en la clave del anciano que es, con los deberes e intereses que poseen alguien de la edad y el rango del hijo de Ereth. La instancia que nos brinda esta información es el discurso o consejo de Rothbard hacia Beowulf cuando éste debe volver a su hogar. A pesar del reconocimiento que le concede al gauta por librarlos del mal en dos ocasiones y ser un gran guerrero, sus palabras apuntan en otra dirección. Dice, Beowulf, debemos ser cautelosos y ejercitarnos siempre en la virtud y en la nobleza. Cierra un bien. Junto con esto, no supone como falla de un gobernante la gobardía, posiblemente le constan las capacidades de Beowulf, sino que el gran problema sería la necedad y no poner límites a la ambición. El viejo rey asume según sus palabras que haciendo bien lo que se debe hacer en la juventud, venciendo a todos sus enemigos y ganando la entrega total de sus lazayos, es decir, viviendo en un periodo de paz, el riesgo es que la virtud menguara y la soberbia crezca. Si parece que el rey lo incita a llevar una vida pasiva, volvemos al discurso y notamos que no es así. De hecho, incita la actitud bravía del guerrero, pero bajo ciertas consideraciones que más vale tener presentes. Rodger dice, Prodigas fama y huye de la humanidad, tus fuerzas no son eternas. Tarde o temprano habrán de dejarte, sea en el lecho o en el campo de batalla, sea por la furia del oleaje o la presión del fuego, sea por el filo de la espada o la punta de la lanza, sea, al fin, por los achaques de la edad. Vemos que no prohíbe el conflicto avivio, ni le aconseja mantenerse ajeno a la guerra, pero que debe consolidar su posición ligando la prudencia y el filo de sus padres, antes de que lo alcancen los años, porque en ese momento deberá estar disfrutando de la paz conseguida como él mismo indica. He gobernado a los daneses por 50 años, de los muchos pueblos que habitan en este mundo, les he protegido, invocando a dargas y espadas, y cuando pensé que la paz perduraría por siempre, entre los míos cayó sobre nosotros el aviso enemigo con sus feroces ataques. ¿Qué podemos extraer de estos fragmentos? ¿Cuál es el sentido de la vejez según el personaje del buen monarca anciano? Lo que nos permite entrever lo analizado es que el poema propone, en palabras de Rothbard, una vejez como la etapa para intentar mantener un estatus que pudo obtenerse en algún momento de la juventud, pero que ya nada mejorará, ni la relación con sus pasajes, ni las conquistas, ni las riquezas, ni las propias fuerzas. Por lo cual, las herramientas con las que el hombre viejo deberá valerse para proteger a su nación, más que el coraje, es la sabiduría, y tal como dice el danés, la virtud, con las mejores características morales. Habiéndonos detenido en juventud y vejez como ejes temáticos de la obra, a través de los que la estructura se enriquece, entiéndase el contraste Rothbard-Bewerf, el contraste Bewerf-joven, Bewerf-viejo, e incluso la relación no incluida en este trabajo sobre Bewerf y Wigla, podemos preguntarnos, ¿cuál es la particularidad de Bewerf como personaje? ¿Qué lo vuelve heroico y sobrehumano? Como ya se mencionó en párrafos anteriores, Bewerf es el único personaje que se desarrolla en el poema en un largo plazo, y lo podemos analizar en su juventud y vejez. Es necesario aclarar que Bewerf en su juventud cumple con todos los preceptos del buen guerrero, es más fuerte que todos, más valiente que todos, y es el mejor pasaje de todos. Sus capacidades en la lucha no solo destacan en el país de los cautas, sino que le permiten sobresalir frente a los daneses. Pero, ¿es la fortaleza física el verdadero mérito de Bewerf? Si prestamos atención a su conversación con Rothbard, podemos notar que impresionado que se encuentra en un acta, pero no de la fuerza de su brazo, dice Rothbard. Solo Dios pudo haber puesto en tu boca esas palabras, discurso juicioso como el tuyo jamás te escuché en un joven. Como también menciona, un hombre atraviesa fronteras y se extiende hasta las más diversas regiones. En dignidad, prudencia y coraje eres el primero. El coraje es la característica que va de la última, de la tercera. Por lo tanto, si bien Bewerf realiza el acto de hoy Jodida de Dinamarca a socorrer a Rothbard en busca de fama, honor y honor, y eliminar a las dos alimañas que acechaban desde la oscuridad, el que consolida su posición eloica es la facultad que le permite ser admirado por el rey como alguien de su propia edad, portador de una sabiduría sin par, que inmediatamente legitima el actuar y el decir de Bewerf. En contraparte a esto, nos encontramos con el caso de Humfer, ni muy corajudo ni mucho menos prudente en su habla. Si estamos frente a la evidencia de lo que es la configuración del héroe juvenil y develamos que la relevancia que tuvo en esta lucha contra Grendel y su madre fue importante, más no determinante. ¿Qué sucede en la vejez del Gauta siendo rey y debiendo enfrentarse al dragón? Pues bien, tal como sucedió en los episodios de su juventud, la etapa final se caracteriza por tener un valor paradójico. Si joven, el héroe Gauta se caracteriza por poseer con creces lo que los jóvenes no poseen, sabiduría, prudencia y virtud, el viejo Gauta vive en cruces similares. Al igual que Rodgar, ha gobernado por 50 años y no se puede hallar un rey más amante de su pueblo y generoso, pero posee algo que el rey danés no y que los viejos tampoco, fortaleza física. Si reconocemos que cuando joven a Bewerf no se le hizo nada fácil acabar con la madre de Grendel, el dragón, que es un azote infinitamente superior a la otra bestia, y aproximadamente 70 inviernos pesando en el cuerpo, vuelven aún mucho más increíbles la proeza, y menoscabarla por la muerte del héroe como pago por aniquilar al enorme reptil puede carecer de motivos. Bewerf da la orden, que nadie intervenga, solo yo poseo la fuerza capaz de abatir a tan funesto enemigo. A la vez, que garantiza que aún es el hombre más fuerte, continúa dispuesto a proteger a su compañía y sus pasajes de una muerte que sería totalmente innecesaria. Continúan los versos, Bewerf, valiente como ninguno, ciñendo el yermo y alzando su escudo, confiado en su fortaleza, marchó a la cantilada. Después de intentar picar lo que al inicio llamamos el gran témpano de la poesía inglesa antigua, podemos decir que hace parte a tan solo generar una pequeña griza en su contorno, para que ésta fluyan constantemente nuevas posibilidades y ángulos por donde persistir, para poder de modo amigable desmenuzar este tesoro del inglés antiguo. En este caso particular, nos hemos enfocado en el rol de los personajes y lo que a través de sus palabras se desprende. Si bien el poema suele destacarse por la gesta del protagonista, en los párrafos anteriores ha quedado demostrado que la calidad heroica del Gauta no está sujeta solamente a sus actos sobrehumanos, sino a las relaciones que sea capaz de generar con sus compañeros, instaurando una atmósfera de solemnidad y respeto que permite ensalzarlo ya antes de encarar a Grendel, e incluso después de morir en su intento por acabar con el dragón. Por lo tanto, cuando nos encontremos nuevamente frente a estos 3.182 versos, y nos predispongamos a leer sobre el bueno contra los malos, intentemos mirar nuevamente bajo esa oscura superficie del mar que lo contiene, como contuvo a la isla que lo vio nacer, y permitirle al héroe que nos demuestre que su carácter sobrehumano, más que cimentarse sobre cómo pone fin a las amenazas que lo rodean, se sostiene por cómo ensalza a sus seres cercanos, que dependen de él, su protección y su prudencia, incluso cuando esa misma prudencia lo conduzca a entregar su propia vida por el pueblo que él tanto ama. Agradecemos a David por su ponencia, y ahora presentarán en la ponencia la profesora Rocío Rodríguez Ferrer, que es doctora en Literatura de la Universidad de Zabamanca, magíster de Letras de la Constitución Universidad Católica de Chile, y profesora de la Facultad de Letras de la Constitución Universidad Católica de Chile. Gracias.